El partido domingo, una semana larga, muy larga, pero una semana muy importante de cara a un partido que nosotros catalogamos como prácticamente lo que ya hemos dicho toda la temporada. Es una final para nosotros, una más, ante un rival completamente distinto al de la primera vuelta, ya no solo por el entrenador, sino por los nuevos fichajes, y con un tipo de juego completamente distinto también. Un rival que se ha reforzado muy bien en cuanto a nombres y hombres, y que con la última adquisición de Hurtazo, la verdad es que es un equipo temible. Como ya os digo, esta semana está siendo especialmente larga, pero yo creo que estamos intentando trabajar en encontrar argumentos que nos permitan afrontar un partido difícil con la máxima garantía de poder competir para ganar. El equipo está con confianza, creo que al final los días de descanso siempre vienen muy bien, para despejar la mente y descansar un poquito el cuerpo. Pero creo que esta semana tenemos que dar un paso más al frente de cara a poder conseguir esa salvación matemática, por supuesto, y seguir mirando hacia los puestos de players. Y nos enfrentamos a un Girona con un potencial increíble, con dos bases muy experimentados, con grandes directores de juego y con capacidad para dotar en diferentes situaciones. La posición de Alero, como decía Hurtazo, creo que es un fichaje increíble, un jugador conocedor de la competición. El año pasado estuvo a un nivel altísimo en Alicante y creo que va a ser una pieza muy importante para ellos. Luego ya tenía a Bet Bagard, todos sabemos de su capacidad dotadora, Sturup, que ha dado un paso al frente, Erich Vila, Sorolla y por supuesto Gasol. Creo que hablar de Gasol me da hasta un poco vergüenza. Pero nada, yo creo que afrontamos este partido como un reto más, un reto importante, en una cancha que a buen seguro tendrá muchas ganas de baloncesto, una cancha que siempre ha sido muy caliente en partidos importantes y que ahora están consiguiendo meter mucho público. Y eso seguro que también va a ser una motivación importante para nosotros. Esperemos afrontar ese partido con esa máxima ilusión. Nos quedan trece finales. Creo que debemos intentar mejorar claramente nuestro afán competitivo de los 40 minutos y solucionar los problemas que nos vayan surgiendo durante la marcha y no abandonarnos. En algún momento hemos estado ya alicaídos. Incluso nos pasa en los entrenamientos hoy mismo. Hemos hecho una muy buena sesión de entrenamiento esta mañana y al final ha habido un equipo que se ha ido por completo del partido. Y esas son cosas que tenemos que intentar, del último partido del entrenamiento, esas son cosas que tenemos que intentar mejorar, analizar y el equipo debe estar a la altura de las circunstancias. Si te soy sincero, hemos trabajado muy parecido a lo que hacemos con cualquier otro equipo, pero sí que es verdad y claro, yo soy un amante del baloncesto y a eso nos lo ha dado todo con su selección y nos ha dado momentos increíbles en la NBA. Pero si te soy sincero, hasta que no he puesto su nombre en algún momento en el entrenamiento para hacer esto u esto u otro, la verdad es que trabajo mucho pensando en nuestros jugadores y en lo que puedo hacer. Pues sí que es verdad que te impacta poner su nombre y saber que te vas a enfrentar a un campeón del mundo. Obviamente, como hacemos cada día, hacemos un trabajo exhaustivo, tengo los informes de Iago, los míos propios, los ponemos en común y analizamos dónde podemos hacerle daño y obviamente analizamos cómo poder hacer daño a Girona, que no es solo Margasol y lo ha demostrado con las últimas victorias sin él, pero también es cierto que le prestamos una atención del nivel de grandes jugadores que nos hemos enfrentado. Bueno, evidentemente él es Margasol, no es todo para los amantes del baloncesto, como digo, como yo, e intentaremos que no se sienta cómodo, que no haga jugar, que su equipo no juegue fluido, porque cuando tiene el balón en las manos, pues claro, cuando digo que me da vergüenza hablar de él, pues quién no sabe lo que puede hacer Margasol, ¿no? Nosotros trabajaremos con nuestras armas y con la máxima ilusión de competirle a él y al equipo, porque creo que de verdad han configurado una plantilla después de los últimos cambios que no sé de dónde puede llegar, pero sin ninguna duda, cuando se meta en playoff, ojo, ojo. Perdóname que insista, que diría el otro, ¿quién crees que le puede venir mejor para emparejarse? ¿Ve que es un tío rápido y móvil y tal, o qué más de choque como hombre? Los dos le van a defender, o sea, los dos, cada uno a su manera y con uno dejaremos una cosa y con otro dejaremos otra, pero también todos entenderéis que es una motivación extra para nuestros jugadores, ¿no? Para Ben enfrentarse con Margasol, viniendo de su selección, que fue de más a menos en cuanto a importancia, vuelva su equipo, que tiene una gran relevancia en el juego, va a estar muy motivado y Julen ha demostrado que cada vez que se ha enfrentado a grandes espadas de la competición él ha dado el callo, ¿no? Creo que son dos maneras distintas de defender y creo que eso ya no solo a Margasol, a cualquier pivot puro de la liga le puede generar problemas, ¿no? Entonces esperemos que esta vez todavía redoblemos esfuerzos y consigamos ponerle en complicaciones, ¿no? ¿Soy de los pocos que nos habéis movido con el mercado? Somos los únicos. Desde que empezó la temporada todos los equipos se han movido por unas cuestiones u otras, antes o después, y nosotros no. El mercado lo hemos estado valorando, hemos estado hablando con muchos representantes, hemos tenido jugadores en la mesa que por muy poco no han venido y no es solo una cuestión económica, y eso es lo que me gustaría decalcarlo. La directiva estaba por la labor de ayudar en lo que la dirección deportiva y el cuerpo técnico entendiese que era necesario. Al final no se ha dado la circunstancia en todos los sentidos para traer un jugador que mejorase lo que tenemos y para traer a un jugador o gastar un dinero para traer a un jugador que probablemente igualaría lo que tenemos y sería un gasto extra para el club. Entonces yo confío mucho en estos diez jugadores, con sus pros y sus contras, con sus días buenos y malos, y tampoco hemos forzado nosotros hay que traer esto, hay que traer esto, hay que traer esto, hay que traer esto, y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Nosotros confiamos en ellos, somos un equipo que somos brillantes en algunos momentos de los partidos, pero brillantes hasta el punto que uno se divierte viendo defender al equipo, o por lo menos así lo veo yo, y brillantes en ciertos momentos en ataque. Hay que intentar serlo siempre y más continuo, entonces a partir de ahí hemos decidido no ir a por nadie en el mercado y confiar 100% en nuestros chavales y en los chavales del EVA y de aquí hasta el final con estos tíos. Es que Cáceres quiere bailar testo. ¡Ventir negros unidos son Cáceres! ¡Ventir negros unidos son Cáceres! ¡Ventir negros unidos son Cáceres!